RCC Noticias de Última Hora La Gobernación de Pan de Navidad es una actividad que la Gobernación de Boquerón está realizando ya hace bastante tiempo con el fin justamente de crear un espacio de reunión entre los niños en las comunidades. En esta ocasión las comunidades beneficiadas en total van a ser 144 comunidades indígenas de nuestro departamento y también algunas comunidades que están limítrofes con Presidente Ayer y también con Alto Paraguay. Esto sería justamente, les voy a comentar el monto. Tenemos aceite, aceite comestible que serían 2.500 litros, azúcar 2.500 kilos, harina de trigo serían 6.500 kilos, caramelo 3.000 paquetes, jugos caricia 2.000 paquetes y leche entera líquida sería 2.000 litros. Es un monto aproximado de 127.295.000 guaraníes que aumentamos un poquito este año, el año pasado fue un poco menos, este año para que podamos incluir a otras comunidades más tuvimos que aumentar. Bueno, en realidad nosotros vemos que hay mucha decadencia en lo que es la parte de acompañamiento a las criaturas en las comunidades y viendo esa necesidad justamente nosotros tratando de apoyar y fomentar el encuentro entre las criaturas, porque muchas veces lo que sabemos lo que es el plan agrícola o otro proyecto, lo que es la entrega 19 de abril es más enfocado a adultos, entonces viendo un poco esta necesidad de poder cumplir con los chicos en las comunidades, nosotros realizamos este tipo de asistencia y mientras tanto, mientras que se hace la elaboración de estos productos, entonces también se realiza la entrega de caramelos y también de refrescos para que las madres puedan preparar y tener algo que servirle a sus hijos durante el encuentro. RCC Noticias llega gracias a...